La cosa de la tecnología, parto de nuevo. Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida al taller subnacional avanzando la carbono neutralidad para la región de Atacama. Los talleres subnacionales de carbono neutralidad son espacios virtuales en los que conversamos sobre cómo avanzar hacia la carbono neutralidad considerando el contexto de cada región de Chile. Estos talleres se desarrollan con aportes entregados por la Unión Europea a través de su programa Euroclima Plus y por la Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática a Chile en su rol de presidencia de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para impulsar la acción climática tanto en Chile como en América Latina y el Caribe. Hoy en la región de Atacama tendremos dos interesantes sesiones, una en la mañana y otra en la tarde. En la mañana tendremos la sesión introductoria a la carbono neutralidad, donde aprenderemos de qué se trata la carbono neutralidad, cuál es la huella de carbono de la región y conoceremos acciones prácticas para reducir y neutralizar nuestra huella de carbono. En la tarde, desde las 15 horas, organizaciones y municipios podrán participar del taller sobre huella de carbono territorial y su gestión colaborativa entre actores públicos y privados, que será dictado por el programa Huella Chile. Si son parte de una organización o municipio y no se han inscrito aún en el taller de la tarde, los invitamos a que lo hagan en el link que sale en pantalla. Para iniciar nuestra sesión matutina, quisiera dejarlos con un mensaje de nuestra Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmitt. Muy buenos días. Quiero enviar un afectuoso saludo a todos quienes nos acompañan hoy en el taller Avanzando a la carbono neutralidad en esta linda región. Agradecer a las instituciones que son parte fundamental de este esfuerzo para promover la acción del clima a nivel subnacional. La Unión Europea en Chile, junto al programa Euroclima Plus y al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUDE. Agradecer también a los gestores municipales y a los múltiples actores de la sociedad civil que han impulsado acciones desde el territorio, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y promoviendo la generación de empleos y una mejor calidad de vida para las comunidades. El reciente informe del IPCC establece con claridad la profundidad de los impactos del cambio climático, efectos que se manifiestan cada vez con mayor intensidad y frecuencia en el mundo entero. Y Chile no es la excepción. El sexto informe del Comité Científico de las Naciones Unidas es un verdadero código rojo que no solo entrega información irrefutable de que el cambio climático es producido casi íntegramente por el comportamiento humano, sino que constituye un llamado urgente y claro a todos los países, empresas y actores a reducir sus emisiones y cumplir con los compromisos adquiridos bajo el Acuerdo de París para que así podamos alcanzar la carbono neutralidad más tardar al año 2050 como pide la ciencia y evitar que el incremento de temperatura supere los 1,5 grados Celsius. Nuestro país, a pesar de ser un muy pequeño emisor, ha decidido enfrentar el cambio climático de manera ambiciosa y basado en la ciencia como una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno, lo que ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Chile ha sido reconocido dentro de los 10 países más ambiciosos para enfrentar el cambio climático en el mundo, liderando a su vez la velocidad de transformación a las energías limpias. Amigas y amigos, el cambio climático es sin duda el mayor desafío que tenemos como generación y para el gobierno del presidente Piñera enfrentarlo con decisión y sentido de urgencia es un imperativo ético, social y económico. En abril del año 2020, en medio de la crisis sanitaria global provocada por el COVID, Chile presentó su contribución determinada a nivel nacional, la NDC, con gran ambición convirtiéndose no solo en el primer país de América Latina en cumplir con este ciclo de renovación de los compromisos climáticos establecidos en el Acuerdo de París y que desgraciadamente muchos de los mayores emisores del mundo no han cumplido. Nuestra NDC representa un hito crítico en el camino hacia cero emisiones netas, comprometiendo a Chile con un presupuesto absoluto de emisiones de carbono para el periodo 2020-2030 y una serie de otras medidas que abarcan acciones de adaptación e integración, es decir, que colaboran a la mitigación y a la adaptación en océanos, bosques, economía circular, finanzas y soluciones basadas en la naturaleza. Hoy estamos desarrollando la primera estrategia climática de largo plazo de nuestro país que busca especificar cómo lograremos las metas establecidas en nuestra NDC, es decir, los presupuestos de emisiones de carbono para cada uno de los sectores de nuestro país. Este taller es parte del camino necesario para avanzar en acciones regionales y locales de mitigación al cambio climático, analizar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel regional y la relevancia de las acciones de mitigación en esta región. Sabemos que trabajar a nivel subnacional permite la sostenibilidad y efectividad de las acciones para un mundo que sea realmente sustentable e inclusivo. Tenemos un gran desafío por delante, que duda cabe, pero al mismo tiempo tenemos una oportunidad única de utilizar la crisis del COVID para acelerar nuestra transformación hacia una economía más inclusiva, más limpia, más saludable, baja en emisiones de carbono y resiliente al clima para el futuro de nuestro país. Estoy segura que el taller de hoy será de gran utilidad para que podamos avanzar en el desarrollo de capacidades y acciones concretas para la mitigación del cambio climático en la región. Muchas gracias. Efectivamente, como dice la ministra, estamos en código rojo. Tenemos que hacer cosas. Y vamos a ver durante este taller cómo la región de Atacama ya se está viendo afectada por el cambio climático. Esta información que les vamos a entregar hoy día y toda la demás que reúnan en otros talleres tiene que impulsarnos a cambiar por el clima porque es tiempo de actuar, es hoy, no es mañana, no es pasado, es hoy. Y les vamos a mostrar hoy día datos y ciencia y acciones concretas para que ustedes también avancen en este camino. A continuación, quisiera invitar al Ceremia en Medio Ambiente de la Región, Guillermo Reddy. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos hoy. El espacio es todo suyo. Vale, muchas gracias. Bueno, también un poco haciéndome eco de las palabras de la ministra, en informe del IPSC, el lapidario. Así que, aunque para muchas personas yo creo que eso no es una sorpresa, eso es una cuestión que se venía diciendo hace ya varios años. Y en la región de Atacama ha sido, creo, particularmente golpeada por los efectos del cambio climático. Yo creo que quienes han vivido acá en los últimos 10 años saben que en 2015 hubo un aluvión muy fuerte que causó mucha destrucción, no solo en el Valle de Copiapó, sino que también en el Valle de Chañaral. Y en 2017 hubo otro aluvión. Entonces, lo que está pasando en la región es que no es que no hayan habido aluviones históricamente, lo que está pasando es que están ocurriendo con mayor, más seguido y más violentos. Entonces, eso es efecto directo del cambio climático, el que a su vez es causado por la acción del ser humano por la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como gobierno? O parte de lo que se está haciendo como gobierno, porque son varias aristas que se están trabajando. Se está trabajando en un proyecto de ley marco de cambio climático, el cual va a establecer un sistema de gobernanza para enfrentar el cambio climático, para que a través del Estado se establezcan las políticas públicas que corresponden para enfrentar el cambio climático y se trabaje con el sector privado para enfrentar las consecuencias dramáticas del cambio climático. Pero además, es importante adaptarnos al cambio climático porque sucede con el cambio climático algo muy curioso en el sentido de que los efectos son globales. Es decir, las emisiones que haya hecho el mundo industrializado en los últimos 50 años no se sienten en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en China, se sienten en todo el mundo. En ese sentido, se producen las emisiones en una determinada parte, pero los efectos se sienten en todo el planeta. Por tanto, es importante que todos contribuyamos a la mitigación, pero a su vez, para las regiones y para países como Chile, queda una labor que creo que es más importante todavía, que es la de adaptación al cambio climático. Es decir, nosotros tenemos que adaptarnos a ciertos aspectos que van a ocurrir y que en la región de Atacama se traducen en eventos como el de 2015, 2017, que causaron, así fueron especies como de terremotos, grado 8, 9, fue algo de ese estilo. Entonces, estamos trabajando en lo que va a ser, esperamos que sea el primer plan regional a nivel nacional de cambio climático. Es decir, un plan específico de adaptación y mitigación al cambio climático para la región de Atacama. Y eso, por dar un ejemplo, significa trabajar con todos los ministerios, por ejemplo, con el MOP, en establecer la infraestructura que se adapte a las nuevas condiciones climáticas por donde, por ejemplo, van a bajar los aluviones. Por ejemplo, con la agricultura, adaptarnos a la menor disponibilidad de agua porque sabemos que hay un problema con la disponibilidad de agua a futuro, que estamos en una especie de, no estamos, estamos en una mega sequía, que muchos están diciendo, esto va a ser el nuevo normal. Por tanto, tenemos que adaptarnos tanto para el consumo humano como para los sectores productivos tienen que adaptarse a esta nueva realidad de menor disponibilidad del recurso hídrico. Y todo eso, en definitiva, es adaptación. Yo creo que tenemos que, como país, hemos avanzado en la mitigación, que es básicamente disminuir el consumo de combustibles fósiles y avanzar en la implementación de las energías renovables no convencionales, pero es importante también que en las regiones pongamos el foco en la adaptación. Así que, bueno, nada más que agradecer esta oportunidad que tenemos para que conversemos acá en la región de Tecama de cómo podemos avanzar hacia la carbono neutralidad porque eso, en definitiva, eso tiene que ser lo más importante porque de esto depende que las nuevas generaciones tengan una calidad de vida mejor que la que nosotros hemos tenido. Y para eso tenemos que, como tú bien decías, la acción tiene que ser ahora. Así que, muchas gracias. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día a abrir este evento. Ojalá que se pueda quedar y que pueda haber parte de él y, de todas maneras, ojalá que todos los que estamos acá tomemos acción concreta para la carbono neutralidad. Pueden ser cosas pequeñas, pueden ser cosas grandes. No es un problema cómo empezamos si empezamos con cosas pequeñas. Lo importante es que empecemos y vayamos sumando día a día una acción más, ¿verdad? Para acostumbrarnos a este nuevo normal porque, efectivamente, o sea, el cambio climático va a traer muchos cambios a nivel de mercados, de las cosas que podemos acceder, de la rapidez con la cual se mueve el mundo. Y tenemos que cambiar nuestro estilo de vida para empezar a acostumbrarnos a esta nueva realidad climática que toca en todos los aspectos de nuestra existencia. Así que, ahí está el espíritu del evento Ceremi. Perfecto. Seguiremos con eso. Excelente. Bueno, partamos entonces y partamos mostrando las actividades que vamos a realizar en las dos próximas horas. En la mañana, vamos a comenzar aprendiendo. Ahí sí. Sí, quedaste muteado un minutito. Un segundito. Ok. Voy a recapitular entonces. En la mañana vamos a tener tres cuerpos de actividades. Vamos a partir aprendiendo más sobre cambio climático y carbono neutralidad. Y vamos a ver ahí cómo está la huella de carbono de la región y cuál es la huella aproximada de cada habitante de la región. En esta primera parte vamos a dejar planteado el problema del cambio climático. Después, nos vamos a ir en dos grupos. en una sala tendremos a las municipalidades y otros miembros del sector público y en una segunda sala va a estar la ciudadanía y el sector privado para descubrir potenciales soluciones que cada grupo puede implementar para reducir la huella de carbono de las comunas, las empresas y las personas. Hoy día, el foco del evento está en la mitigación, en la parte de reducir nuestras emisiones, que es lo que podemos hacer para evitar un poco para reducir también los efectos del cambio climático en largo plazo. Al final del evento nos vamos a reunir para compartir lo que hemos conversado en las salas de trabajo y cerrar el evento. Durante la mañana vamos a estar usando la herramienta Mentimeter para recibir sus preguntas y comentarios y también para realizar algunas actividades participativas. Y la primera comienza ahora. Para sacarle mayor provecho a este evento les invitamos a que usen Mentimeter y entren en la aplicación a través del link que les acaba de aparecer en el chat o si lo prefieren pueden entrar manualmente en menti.com en su navegador de internet e ingresar el código que aparece en pantalla. Si no han podido entrar en Mentimeter todavía por algún motivo técnico intentenlo de nuevo. Abran el chat de Zoom pinchen sobre el link que está ahí y se les debería abrir automáticamente el navegador de internet y con la página de Mentimeter. Pero si por algún motivo no funciona porque sabemos que la tecnología es así escríbanle a Bárbara Rojas a través del chat y ella los va a ayudar. Ustedes van a ver que en el chat van a tener una pequeña lista desplegable donde pueden elegir a quién escribirle. Escríbanle directamente a Bárbara para que los ayude más rápido. Y con eso quiero invitar a Danilo que nos muestre ya la pantalla del Mentimeter. Oh, ya tenemos bastantes conectados. Tenemos nueve personas incluso alguien de Santiago y Itacura. Las Condes. Mira, tenemos un buen mix. De la región tenemos Copiapó, Vallenar. Mira, tenemos a alguien de La Serena también. Está variado este evento. Es multiregional esta instancia de reunión que nos acompañan hoy día. Alguien ahí escribió Ah, no alcanzó a escribir el resto de la palabra. Lo invitamos a que escriba de nuevo la ciudad donde nos acompaña hoy día. Tenemos once conectados. Voy a ver cuántos tenemos en la llamada. Veintiocho. Así que nos faltan algunas personas para que les vamos a dar un poquito más de tiempo para que entren en Menti porque es la mejor forma de aprender que usen, que hagan esta actividad con nosotros a través de su navegador de internet. Perfecto. Entonces, Vallenar Las Condes, Copiapó, La Serena y Itacura. Me encanta, me encanta esto. Vamos a tener un evento bastante regional. Para la gente de Santiago, de la región metropolitana, ya tuvimos el evento de la región metropolitana y si algunas de las recomendaciones que damos en este evento tal vez no les calzan, pueden siempre ver el evento de la región metropolitana que está grabado y va a estar subido a YouTube. Y para la gente de la región de Coquimbo, se puede repetir el plato en el evento de la región de Coquimbo que va a ser el día seis de septiembre. Perfecto, entonces, ya tenemos dieciséis conectados. ¿Alguien de Quilpue? Vecino. Aquí estamos en Villa Alemana, transmitiendo desde Villa Alemana. Tal vez podemos pasar a la siguiente pregunta. Porque dijimos que vamos a trabajar en grupos de trabajo separados por sector, ¿verdad? Así que queremos saber a qué sector pertenecen. ¿Vienen del sector público, de una empresa, del sector privado, de alguna universidad, de la academia o centro de investigación? ¿O vienen como ciudadanos, representándose a sí mismos, ¿verdad? Desde alguna agrupación social, también puede ser que nos acompañen. Y vemos que tenemos un fuerte componente público en este evento, cincuenta y seis por ciento, sesenta por ciento, mira, tenemos hartas personas del sector público, mi sesión de municipalidad es bastante entretenida, parece. Veinticinco por ciento del sector privado y ocho por ciento para academia y un ocho por ciento también para la ciudadanía. Ciudadanía. Mira, harta gente del sector público, dos tercios de los asistentes. Perfecto, vamos entonces, porque ahora nos toca un pequeño jueguito que los vamos a hacer. Les vamos a hacer algunas preguntas de cambio climático y carboneutralidad, porque para eso nos juntamos hoy día, nos juntamos para aprender. Y para saber qué es lo que necesitan aprender, necesitamos saber qué es lo que saben desde el principio. Así que les vamos a hacer cinco preguntitas sobre este tema. y la primera es, ¿cuál alternativa de las siguientes sobre el cambio climático es falsa? Alternativa uno, es provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Alternativa dos, causa el aumento de sequías, lluvias y plagas. Alternativa tres, va a ocurrir en 2050 si no hacemos nada. Alternativa cuatro, la solución es la carboneutralidad. Alternativa cinco, y esta siempre la van a ver, es no lo sé. Y está perfecto no saber porque el día vinimos a aprender, así que si no lo saben, marquen esa, no se preocupen que no hay nota, no los vamos a evaluar con este quiz. Solo queremos saber qué saben, qué no saben para ir destacando más algunos contenidos durante la charla que vamos a tener a continuación de esta actividad. Ya veo que han respondido 15 personas, podemos mostrar los resultados entonces. Como diría esa famosa línea de la COP21, veo consenso en la sala veo consenso en la sala de que el cambio climático es falso, de que va a ocurrir solo en 2050 si no hacemos nada. Perfecto. Vamos a la siguiente entonces. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Los GEI. Y yo les pido que se acuerden de esta sigla porque la vamos a estar viendo durante todo el evento. Los GEI son los gases de efecto invernadero, una palabra clave en el tema de cambio climático. ¿Qué son estos gases? ¿Son el gas carbónico, el CO2 y el metano? ¿Son los gases que atrapan calor en la atmósfera? ¿Son todos los gases emitidos por el hombre? ¿O son los gases tóxicos para los animales y personas? Y como siempre pueden apretar, pueden pinchar en no lo sé. Eso está perfectamente bien también. Ya tenemos 12 personas que han contestado el menti. Vamos a llegar a 15 entonces para mostrar los resultados. No se preocupen, pueden equivocarse, esto no tiene nota. La idea es que marquen la respuesta para que después ustedes mismos se vayan fijando en los elementos gráficos de la presentación que continúan. 13 personas, hay dos que todavía la están dudando. Vamos a mostrar los resultados entonces. Aquí tenemos dos alternativas que son las más marcadas, ¿verdad? Hay personas que piensan que son el gas carbónico, el CO2 y el metano, CH4, y hay un buen grupo que opina que son los gases que atrapan el calor en la atmósfera. Vamos entonces a descubrir qué son los gases de efecto invernadero en la presentación a continuación. Tercera pregunta, ¿qué es la carbononeutralidad? Cuatro alternativas, igual que antes. La primera es que la carbononeutralidad es un efecto natural del cambio climático, la segunda es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, la carbononeutralidad será técnicas para remover los gases de efecto invernadero de la atmósfera, o tal vez es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción en que son removidos, y como siempre pueden marcar no lo sé, eso está perfecto. ya vamos con 10 personas, 11 que han marcado su respuesta, esperemos a ver que llegara, tratemos de llegar hasta las 15 ahí que respondan para mostrar cuáles son las respuestas del grupo, y lo vamos a ir viendo perfecto, Danilo muestra, puedes mostrar ya las respuestas, aquí ya no tenemos tanto consenso, aquí ya hay una mayor dispersión de las respuestas, ¿verdad? Tenemos algunas personas que piensan que carboneutralidad es no emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, otros que dicen son técnicas para remover los gases de efecto invernadero de la atmósfera, y hay otro grupo que dice es emitir gases de efecto invernadero en la misma proporción en que son removidos. Vamos a verlo entonces dentro de los próximos minutos en la primera actividad que es la carboneutralidad. Y la última preguntita que les trajimos hoy día es ¿cuál es la mejor forma de alcanzar la carboneutralidad? Como siempre hay cuatro alternativas, la primera es mantener mi estilo de vida y plantar árboles para compensar, la segunda reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda, tercera comprar bonos de carbono, cuatro esperar una ley que me indique qué hacer, y cinco no lo sé. Así que vamos, ya veo ya hay varios que han respondido súper rápido en lo que yo he leído las alternativas, ya vamos 14 personas y veamos entonces cuáles son los resultados de la audiencia. La mejor forma de alcanzar la carboneutralidad hay un buen grupo que dice reducir al máximo mis emisiones y compensar lo que queda y hay un pequeño grupito que dice no lo sé, vamos a ver entonces cuáles son excelentes formas de alcanzar la carboneutralidad durante este evento. Y la idea es que ustedes se comprometan con al menos una de esas y la implementen en su vida. Así que atentos a la información y ahora yo les comparto pantalla para que comencemos la presentación del evento. A ver si ya están viendo mi pantalla. Perfecto. Fabuloso. Entonces les quiero contar de carboneutralidad y vamos a ver en esta presentación qué es el cambio climático, cómo afecta a la región de Atacama. Vamos a ver cómo se organiza esta cosa de la carboneutralidad ¿verdad? Porque ya el Ceremi dijo que hay unas leyes que van a venir que van a venir a ordenar la gobernanza de la carboneutralidad vamos a ver eso y vamos a ver también cómo se organiza a nivel global y vamos a finalizar con el tema de gestión del carbono. Pero partamos por lo primero ¿qué es el cambio climático? Y aquí tenemos un segundito tenemos en la imagen y ahí tenemos la tierra y tenemos la atmósfera y lo que pasa es que hay algunos gases que tienen un efecto invernadero. Esto significa que al llegar a la atmósfera son capaces de atrapar el calor proveniente del sol evitando que este se escape al espacio. Este efecto invernadero que se forma en su justa medida permite la vida en la tierra pero el problema es que nos hemos pasado ya al 50% de la concentración histórica de estos gases y eso provoca que haya más energía dentro de nuestro planeta. Esta energía extra provoca una mayor temperatura de la atmósfera el mar y la tierra cambia los patrones normales de los vientos altera el estándar de precipitaciones causando sequías e inundaciones cada vez más frecuentes y más intensas de lo que nosotros y los sistemas naturales están acostumbrados. Esto a su vez está acelerando la extinción de las especies y propaga las enfermedades más rápidamente. Entonces eso muy rápido es el cambio climático que es este cambio en estos patrones de los vientos del clima que nos vienen a afectar la forma en la que el planeta funcionaba normalmente y el cambio climático es causado por este efecto invernadero esta acumulación de calor y esa es la forma en que nosotros medimos el cambio climático es por cuánto calor hemos acumulado yo creo que han escuchado de que hay metas que son de alcanzar 1,5 grados celsius alcanzar 2 grados celsius ¿verdad? y uno de repente piensa oye ya va a subir un grado la temperatura bueno que rico en vez de hacer 30 grados en verano van a hacer 31 pero no es tan simple porque resulta que esos números se refieren a un aumento promedio de la temperatura en todo el planeta no significa que en todos los lugares vayamos a aumentar un grado o dos significa que en la media vamos a aumentar uno o dos grados y ustedes pueden ver en estas en estas proyecciones que se han hecho con modelos matemáticos las diferencias que hay entre el aumento de temperatura en los océanos que son ustedes ven que son manchas más claritas en general y los aumentos de temperatura sobre los continentes que normalmente se ven más oscuros que los océanos aquí en Chile estamos acostumbrados ¿verdad? más cerca del mar la temperatura varía menos normalmente es más fresquito más lejos más hacia la cordillera tenemos más temperaturas extremas más frío y más calor y esto se va a acentuar con el cambio climático entonces especialmente las ciudades que quedan hacia el interior van a tener cada vez más más calor Chile como seguramente han escuchado es muy vulnerable al cambio climático ya lo decía la ministra nosotros cumplimos como país con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad definidos por la convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático ya ya les voy a contar lo que es la convención marco la región de Atacama cumple con los siguientes hay áreas costeras de baja altura tenemos zonas áridas por supuesto hay algunas zonas de bosque increíblemente también hay territorio susceptible a desastres naturales y ya el Ceremi ya lo mencionaba ¿verdad? con todo lo que pasó con los aluviones por supuesto que tenemos áreas propensas a cicer y certificación los valles ¿verdad? productivos y también hay ecosistemas montañosos y estos ecosistemas van a ser de los más impactados por el cambio climático y seguramente bueno ya ya en Santiago ya han salido noticias este invierno de que en algunos lugares ya hay cien por ciento de déficit de nieve en la cordillera y eso por supuesto que es un problema para la agricultura vamos a revisar entonces algunos de los impactos del cambio climático en Atacama que ya están ocurriendo y que se prevé que van a ocurrir en el futuro por el cambio climático partamos con el tema de la temperatura y las precipitaciones aquí la temperatura está en la región está esperado que va a subir y las precipitaciones van a bajar lo que significa que cuando yo riegue el agua se me va a evaporar más rápido y va a haber menos agua para regar por dar un ejemplo así de la agricultura partamos por biodiversidad entonces porque va a haber efectos perjudiciales para ciertos ecosistemas que son hotspots donde hay mucha biodiversidad que es endémica por ejemplo como los humedales del alto andino y otras especies de flora que son endémicas como las que salen con el desierto florido aquí les tienen un ejemplo del índice de riesgo de pérdida de la diversidad de flora y tienen las comunas de la región ya ven que hay algunas comunas que están más afectadas que tienen más riesgo son las que están más en naranjo que tienen más riesgo que otras comunas de perder explora en este caso pero si quieren más detalles sobre esto pueden entrar en el ARCLEAN ya les vamos a dar el link para eso ya un ejemplo declaran en peligro de extinción especie que habitan de unas costeras de los choros pues ahí hay un pequeño escorpión blanquito otra noticia no se va a poder ver el desierto florido por la sequía ¿verdad? porque no va a llover entonces hay cambios en los patrones que nos cambian los ciclos de nuestra flora y nuestra fauna de la región sobre los recursos hídricos bueno ya sabemos va a llover menos ¿verdad? entonces vamos a tener más ocurrencia de periodos de escasez hídrica ya el CENEMI lo decía esta nueva normalidad de sequía permanente ¿verdad? y al mismo tiempo vamos a tener más riesgo de lluvias extremas con el otro ejemplo de los aluviones entonces vamos a tener por un lado nos estamos secando y por el otro va a llover mucho esto causa esto de la sequía causa mucha erosión entonces cuando llueve el agua escurre y por eso que se forman los aluviones y ahí entonces el cambio climático lo dramático que tiene es que tiene estos efectos que son medios como auto tiene una retroalimentación digamos así negativa porque o sea es positiva la retroalimentación pero como que se potencian cada uno de los efectos del cambio climático y por eso es tan importante que actuemos ahora porque tenemos que tratar de evitar lo más posible los efectos que hay otra noticia ¿verdad? esto ya está ocurriendo esta noticia es de este año volúmenes de envases de Atacama y Coquimbo siguen en bajos niveles en cuanto a la salud el cambio climático también va a venir a afectar la salud de las personas ¿por qué? porque estos ciclos de más calor distinta cantidad de agua etcétera va a cambiar la forma los tiempos en los cuales se reproducen ciertos vectores de enfermedades por eso que van a aumentar las enfermedades se espera que aumenten las enfermedades infecciosas y diarréticas y la malnutrición porque va a haber más agentes infecciosos en el ambiente va a variar la distribución y la magnitud de las enfermedades que se llaman zoonosis que vienen por animales como la rabia y el antivirus que vienen por las garrapatas y por los ratones y va a variar también la distribución y frecuencia de otras enfermedades transmitidas por mosquitos garrapatas y otros vectores esto es lo que se espera que venga a futuro de todas maneras ya se empiezan a ver algunos efectos como un aumento de casos de antivirus que cada vez son más frecuentes en las ciudades nos va a cambiar la vida definitivamente porque va a aumentar la demanda sobre el recurso hídrico piensen en lo que pasa cuando hace mucho calor ¿verdad? uno se moja más ¿verdad? toma más agua etcétera hay que regar más las plantas suma y sigue vamos a tener olas de calor acentuadas dentro de las ciudades que se pueden potenciar con posibles efectos de islas de calor va a haber una presión adicional sobre el suministro de agua potable también del alcantarillado los sistemas de energía también sufren con el calor extremo se pierde más energía va a haber más presión sobre servicios de transporte y también sobre los servicios de salud piensen en lo que pasa cuando hay una ola de calor y se atestan los hospitales y las postas ¿verdad? por la gente que está con problemas de shock térmico además vamos a tener problemas con el aumento en la intensidad y la frecuencia de las marejadas y eso va a poner en riesgo a por supuesto toda la gente que vive en el borde costero va a dañar la infraestructura costera va a causar problemas de servicios problemas de puertos caletas playas o sea los pescadores no van a poder salir a trabajar se les van a romper se les va a quebrar la infraestructura que tienen y las playas ya lo hemos visto en otras regiones del país como que el mar se las va comiendo ¿verdad? ya tenemos noticias de hace años atrás del 2019 ya olas de calor en la región hasta 35 grados celsius en Copiapó por supuesto Copiapó es seco ¿verdad? está en el medio del desierto pero 35 grados todavía es una una temperatura bastante alta en cuanto a la pesca y acuicultura también está relacionado el cambio climático con el tema de las marejadas pero también con el tema de las enfermedades de los animales de la de la costa va a haber pérdidas de días de operación y va a haber pérdidas de infraestructura costera los recursos invertebrados se van a ver afectados por la acidificación del océano este es un efecto que causa el gas el gas carbónico el CO2 se disuelve en el agua y eso cambia la acidez del agua lo acidifica y eso le disuelve la conchita todos los invertebrados de conchita por ejemplo y otros animales de que los corales y otros que sufren con la mayor acidez del agua va a haber pérdidas por incremento de enfermedades y parasitismo o sea los propios animales se van a enfermar y la reducción de las precipitaciones va a afectar los nutrientes y el agua dulce que entra en las zonas costeras y estuarinas y por lo tanto hay un riesgo de que se reduzca la abundancia de captura de peces que se pueden capturar a nivel local o sea cerquita de la costa cuando los ríos bajan bajan con nutrientes hacia el agua en la medida que los ríos llevan menos flujo llegan menos nutrientes al agua entonces eso también afecta a la biodiversidad para el sector silvacropecuario la fecha de siembra de la mayor parte de los cultivos anuales debería cambiar y va a cambiar también la productividad de algunos cultivos si quieren saber más sobre los impactos que afectarán a su región visiten el atlas de riesgos climáticos ARCLIM en arclim.mma.gov.cl realmente la página es fabulosa los mapas están por comuna hay mucho detalle mucho más de lo que nosotros les podemos mostrar en esta presentación así que los invitamos a que visiten el ARCLIM hasta el momento me gustaría saber si hay alguna pregunta con respecto a la parte técnica para resolverla rapidito ya perfecto entonces continúo veamos entonces cómo se organiza esto de la carbononeutralidad a nivel global y partamos con lo que les prometí hace un rato que es esto de la convención marco sobre cambio climático de las Naciones Unidas que tiene un tremendo nombre ¿verdad? ¿Qué es esta cosa de la convención? Una convención es tal cual es un acuerdo o sea yo convengo algo con un amigo convengo algo con mi vecino y los países convinieron hace varios años atrás ya que hay un problema que el cambio climático es un problema y que ya desde los 90 ya acordaron de que había que actuar en contra del cambio climático aunque no estuviéramos totalmente seguros de qué se trataba o quién lo causaba o sea da lo mismo si lo causa el hombre si lo causa el sol si lo causa la rotación hay que hacer algo porque el riesgo del cambio climático es demasiado grande también la convención este acuerdo establece un objetivo y ese objetivo es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero o sea dejar que hacer que dejen de crecer para permitir el desarrollo económico que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible y además la convención mantiene el control de lo que se está haciendo al respecto de cambio climático en las partes y cuáles son las partes son los países y los países o las partes se reúnen habitualmente en una conferencia que es como una conferencia es un evento como cualquier conferencia como una conferencia científica por ejemplo que es la conferencia de las partes la famosa COP y la COP en este caso Chile todavía tiene la presidencia de la COP 25 que es la que organiza estos talleres ¿qué es esto de la conferencia de las partes? la conferencia es el cuerpo supremo de toma de decisiones de la convención marco promueve la implementación efectiva de la convención o sea de los acuerdos que se tomaron analizando los resultados de las medidas que los países implementan analizando el progreso que se ha logrado hasta el momento en términos de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero y también la convención adopta y toma decisiones sobre acuerdos políticos y legales entonces esta conferencia de las partes toma acuerdos y seguramente han escuchado un acuerdo que se llama acuerdo de París en la convención todos los países que son parte de la convención están representados en la convención el acuerdo de París es un acuerdo que tomó la convención la conferencia de las partes en la COP21 hace cuatro conferencias atrás primero este acuerdo de París es un acuerdo vinculante que ya ratificaron 191 de las 197 partes que son que están dentro de la convención está vigente en Chile desde el 12 de marzo del 2017 hace algunos años ya y por eso que hemos avanzado tanto en el tema de cambio climático porque ya ya estaba vigente este acuerdo en nuestro país cuál es la meta del acuerdo de París es limitar el calentamiento acuérdense que esto siempre es promedio el calentamiento promedio de la tierra a 2 grados celsius sobre niveles preindustriales intentando no pasar de 1,5 grados celsius esto de los niveles preindustriales era la temperatura promedio de la tierra antes del año 1850 antes de la revolución industrial a eso se refiere niveles preindustriales cuál es el problema el problema es que ya nos pasamos de 1,1 grados celsius entonces nos queda un margen bien estrecho de operación para poder frenar en la medida de lo posible los efectos más devastadores que va a tener el cambio climático ¿y cómo lo hacemos entonces? entonces ya los países se juntan en esta conferencia tomaron este acuerdo el acuerdo de París ¿y cómo los países se hacen cargo de este acuerdo? bueno lo hacen a través de un documento que se llama contribución determinada nacionalmente o contribución nacionalmente determinada como les gusta la traducción pero siempre la llamamos NDC esa es la contribución determinada nacionalmente ¿y qué dice nuestra NDC? bueno dice un montón de cosas un documento bastante largo y les voy a contar algunas pocas la primera que les voy a contar es que en la NDC nuestro país ya se compromete a lograr la carbono neutralidad al año 2050 ¿qué significa esto? que el año 2050 nuestras emisiones y nuestras remociones de gases de efecto invernadero van a ser iguales vamos a ver ya cómo está la situación en el país en la región entonces queremos lograr la neutralidad al 2050 y veamos entonces de qué se trata esta cosa de la carbono neutralidad todas nuestras actividades todas andar en auto cocinar respirar todas nuestras actividades generan algún gas de efecto invernadero uno o más gas de efecto invernadero las cosas para las cosas que consumimos cuando compramos un artículo un mouse por ejemplo para producir ese mouse también se liberaron gases de efecto invernadero a la atmósfera entonces todo lo que hacemos libera gases de efecto invernadero ¿y cómo se balancea esto? bueno se balancea porque los bosques los océanos en general los ecosistemas saludables porque los ecosistemas que están débiles y enfermos no lo hacen los ecosistemas saludables sacan carbono de la atmósfera entonces esto eventualmente bueno durante muchos años hasta antes de la revolución industrial se mantenía bastante estable ¿pero cuál es el problema? el problema es que tenemos un desbalance porque hemos aumentado pero brutalmente la cantidad de gas de efecto invernadero que estamos liberando por año como humanidad como planeta y como país también hemos aumentado bastante pero al mismo tiempo como humanidad estamos destruyendo los bosques contaminando los océanos y dañando todos los ecosistemas entonces la capacidad que tiene el planeta para sacar estos gases de efecto invernadero desde la atmósfera y estabilizar el clima cada vez es peor porque cada vez los tenemos más débiles y la solución por supuesto es que recuperemos el balance o sea que reduzcamos nuestras emisiones y de eso vamos a estar hablando hoy día y mejoremos la calidad de los ecosistemas que nos rodean para fortalecerlos y que ellos puedan prestarnos el servicio ecosistémico que ellos que ellos pueden realizar antes de pasar de diálogo quiero que se fijen en estas bolitas que están acá porque estos son los gases de efecto invernadero tenemos el CO2 ahí tenemos el metano el CH4 pero además tenemos otros pocos como el óxido nitrógeno y tenemos unos más extraños como el NF3 el SP6 y los CFC ¿qué son estos gases? son gases que salen de por ejemplo los fertilizantes los óxidos de nitrógeno que salen de los autos que tienen un convertidor catalítico que no está tan bueno y también están los gases que son muy potentes gases de efecto invernadero que son los gases refrigerantes entonces si ustedes están en una empresa que tiene grandes sistemas de refrigeración eso es un tema importante para gestionar dentro de la mitigación del cambio climático y para todos nosotros los sistemas de aire acondicionado los refrigeradores también tienen estos gases que causan efecto invernadero que son muy potentes por eso entre otras cosas no hay que botar los refrigeradores viejos en cualquier parte sino que hay que llamar un técnico que recupere ese gas porque si no podemos causar un efecto en el cambio climático que va a durar miles de años así que la carbononeutralidad se logra cuando las emisiones son iguales a las remociones cuando tengo ese balance entonces tengo carbononeutralidad y solo para reiterar la idea recuerden que yo tengo todas las actividades generan gases de efecto invernadero pero que los ecosistemas saludables me pueden sacar estos gases desde la atmósfera carbono neutral es distinto de carbono cero carbono cero significaría no producir no manejar y tampoco respirar porque cuando uno exhala también saca gases de efecto invernadero uno exhala dióxido de carbono entonces si queremos ser carbono cero no podríamos ni respirar por eso tenemos que apuntar a ser carbononeutrales ¿ok? también la carbononeutralidad se llama carbono cero neto porque tiene esta idea de suma y resta ¿verdad? yo emito y yo resto y en el neto tengo un cero pero eso es carbononeutralidad ¿ok? entonces ¿qué tenemos que hacer para ser carbono neutral? tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tenemos que aumentar las remociones de carbono y hacer eso considerando todas las diferencias que tiene el país ¿verdad? geográficas presupuestarias de actividades productivas de población etcétera etcétera de los ecosistemas que nos rodean etcétera etcétera recuerden que queremos ser un país carbononeutral no significa que cada región tenga que alcanzar a ser carbononeutral les pongo un ejemplo la región de la Araucanía de hecho es carbononegativo esa región remueve más carbono del que emite ¿ok? pero hay otras regiones como en el norte que tal vez no tenemos tantos bosques entonces no tenemos tantas oportunidades de sacar carbono de la atmósfera pero si lo que se puede hacer en regiones como Atacama es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos lanzando al aire ¿qué dice la NDC? ayer nos comprometimos como país lo dejé pendiente ahí el suspenso del NDC bueno tenemos hartas metas la NDC un documento extenso que tiene metas al 2030 en reducción de gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta como el carbono negro tiene metas de adaptación y resiliencia lo que decía el Ceremi sobre protección de los océanos fomento a la economía circular y protección de bosques turberas y ecosistemas pero hoy día les voy a comentar unas pocas unas pocas que son más interesantes para este taller en particular primero es la del año peak porque esto lo van a empezar a escuchar en todos lados nuestro país desde el año 90 que tenemos mediciones de esto de los gases de efecto invernadero hasta la fecha ha ido aumentando la cantidad de gases que estamos lanzando a la atmósfera todos los años ¿y qué es lo del año peak? significa que yo el año 2025 nos hemos comprometido como país a que del 2025 en adelante nosotros vamos a empezar a bajar esta emisión nacional entonces es un tremendo esfuerzo nos quedan tres años y fracción no más para lograr el año peak entonces por eso que es tan importante que todos bajemos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para que lleguemos a la meta de tener al 2025 un peak de emisiones un pico de emisiones un máximo de emisiones que desde ahí para adelante la idea es que sean cada vez más bajas como desde el 2030 para adelante nos pusimos otra meta que la ministra la mencionaba en su mensaje al principio que es lo de el presupuesto de carbono entonces del 2030 para adelante nosotros todos los años vamos a tener un presupuesto o sea una cantidad de carbono que va a ser el máximo que nos comprometemos a emitir y esta cantidad del 2030 para adelante va a ser de 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente este dióxido de carbono equivalente es la unidad con la cual nosotros sumamos todos los efectos de los distintos gases de efecto invernadero entonces esa es la meta del 2030 para adelante pero uno va a decir bueno bueno que fome o sea del 2030 para adelante porque no empezamos hoy día verdad el problema ahora bueno tenemos también una meta que está vigente ahora porque nos pusimos otro techo entre el 2020 y el 2030 nos pusimos un techo para toda la década de 1100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente entonces no podemos emitir más que eso y ya se nos pasó un año así que nos quedan nueve años para nos queda menos presupuesto para emitir esas son metas que tienen que ver con la cantidad de gases que vamos a emitir pero además tenemos otro tipo de metas que tienen que ver con la recuperación de ecosistemas por ejemplo que como país nos hemos comprometido a hacer manejo sustentable de 200.000 hectáreas de bosques que ya estén que ya estén digamos disponibles que ya existan y además nos hemos comprometido a reforestar otras 200.000 hectáreas con con nuevo bosque una tercera meta que tiene que ver con cantidad de gases que estamos emitiendo es la del carbono negro y esta es súper importante porque el carbono negro es el hollín es lo que uno respira que le hace mal ¿verdad? y que está muy relacionado a las termoeléctricas entonces como país al 2030 nos hemos comprometido a reducir en un 25% el carbono negro y ahí están las termoeléctricas están los autos ¿verdad? está el diésel hay varias varias emisiones el Ceremi ya lo decía tenemos algunos una gobernanza de cambio climático en el país que bueno la ley en marco de cambio climático todavía está ahí en discusión pero bueno esperamos que salga luego tenemos la NDC que ya les conté algunas metas está la estrategia climática de largo plazo que la ministra ya lo mencionaba en su mensaje y hay planes sectoriales de adaptación y de mitigación y estos planes sectoriales son como por industria agricultura o minería o ciudades por sector pero además y el Ceremi lo mencionaba a nivel regional los comités regionales de cambio climático van a generar planes de acción regional de cambio climático ahí el Ceremi decía que van a ser la primera región me parece en tener un plan de adaptación al cambio climático luego van a tener un plan de acción regional de cambio climático el PAC y a nivel comunal los municipios también van a tener planes de acción planes de acción comunales de cambio climático así que es bueno que todos conozcamos estos conceptos y estos elementos para que participemos activamente en la generación de buenos planes en todo nuestro país que nos ayuden a avanzar más rápido la carboneutralidad ¿Cómo lo hacemos para lograr la carboneutralidad a nivel de ciudad empresa o persona? y esto lo vamos a profundizar en la siguiente sección bueno ya sabemos que todas nuestras actividades emiten gases de efecto invernadero y que los ecosistemas sacan estos gases desde la atmósfera lo que tenemos que hacer por supuesto es trabajar en reducir nuestras emisiones y en aumentar nuestras remociones y eso lo puede hacer una empresa por ejemplo trabajando en la eficiencia energética lo puede hacer una persona también trabajando en la eficiencia energética y por el otro lado de las remociones podemos participar de reforestaciones financiar reforestaciones ¿verdad? o algún fortalecimiento de nuestros ecosistemas naturales pero hay un punto en el que la eficiencia energética los cambios de maquinaria y todas las otras cosas como que se agotan o sea va a llegar un punto en el que ya no puedo reducir más mi huella de carbono he hecho todo lo humanamente posible cuando llegue a ese punto puedo es una buena idea usar bonos de carbono ¿y qué es un bono de carbono? es un papel que básicamente indica un intercambio yo te paso plata para que tú con esa plata reduzcas los gases de efecto invernadero que yo no pude reducir si yo te pago a ti para que tú hagas la paga que yo no pude hacer no vale por supuesto decir bueno yo voy a seguir operando como estoy operando y le voy a pagar a alguien para que neutralice mi huella con puros bonos de carbono no vale todos tenemos que cooperar en esta meta de la mitigación así que se los dejo como dato de todas maneras el bono de carbono pero siempre después de mitigar todo esto se llama gestión de carbono reducir emisiones aumentar remociones y ocupar bonos de carbono todo esto es gestión del carbono y acuérdense siempre que la prioridad es reducir todos tenemos que colaborar para llegar a la meta de la carbono neutralidad cuando ya no se puede reducir más tiene sentido compensar con bonos de carbono la situación regional es la siguiente en la región por habitante la huella de carbono así promedio es 14,6 toneladas de dióxido de carbono equivalente que es bastante alta y ya les voy a contar a qué se debe esta huella de carbono regional para que ustedes tengan una idea de por qué es alta porque yo digo que es alta Naciones Unidas emite un informe todos los años sobre esto del cambio climático y cuántas emisiones todavía podemos tener como planeta y ellos definieron que una huella de carbono justa si todos emitiéramos lo mismo en el planeta para que las cosas para poder combatir el cambio climático nuestra huella de carbono por habitante debería ser 2,1 toneladas de dióxido de carbono equivalente entonces vemos que en la región tenemos 7 veces más prácticamente está bastante alta y por qué de dónde viene esta huella de carbono porque ustedes dirán oye pero si yo me porto bien ¿verdad? ¿de dónde viene? ¿quién me está portando mi huella? Bueno 53% de esa huella o sea más o menos 7,3 3,4 toneladas anuales por persona vienen de la generación de electricidad y esta generación de electricidad por supuesto no estamos hablando de las solares o las eólicas estamos hablando de las termoeléctricas ¿ok? carbón diésel etcétera tenemos un 16% que viene de la electricidad que usan las industrias manufactureras y de la construcción un 13% de la minería y aquí quiero hacer un alcance porque de repente en Chile siempre miramos a la minería como que es la culpable de todos nuestros males pero en este caso en esta región la generación de electricidad aporta mucho más a la huella de carbono que la minería 5% los camiones para servicio pesado y autobuses 2% cada uno en la producción de cal y los automóviles que se usan en la región y con un 1% tenemos los camiones para servicios ligeros los camiones chiquititos que andan por la ciudad los edificios residenciales la electricidad que se usa otra industria y la disposición de residuos sólidos y que me interesa que vean con esto es que ¿dónde están las mayores emisiones y dónde tenemos la mayor oportunidad de reducción de huella de carbono en la región? fíjense que los residuos sólidos que uno de repente se preocupa tanto de reciclar ¿verdad? de separar residuos de compostar no están aportando mucho a la huella de carbono pero tenemos otras cosas que sí aportan como el consumo de electricidad en industrias ¿verdad? y la generación de electricidad con tecnología que no es renovable en resumen bueno entonces el cambio climático ya está afectando a la región sabemos que todo el mundo literalmente todo el mundo todos los países están haciendo algo al respecto que la prioridad que siempre tenemos que tener en esto es la de reducir nuestras gases de efecto invernadero porque si nos dedicamos si no reducimos no vamos a evitar los efectos peores que se nos van a ver con el cambio climático y que de todas maneras cada uno de nosotros tiene que encontrar su propia forma única de ayudar al problema de repente ustedes o yo no tenemos ninguna capacidad de influir en el tipo de electricidad en la forma que se produce la electricidad del país tal vez no podemos hacer eso pero sí podemos hacer cosas acciones de eficiencia energética vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer otras cosas que nos van a ayudar como región a reducir la huella de carbono ¿qué pasar a continuación? vamos a descubrir acciones prácticas para avanzar la carbono neutralidad en dos salas recuerden municipios y otros actores de la administración pública se van a la sala 1 y en la sala 2 tendremos ciudadanía y empresas no se preocupen porque van a ser asignados automáticamente a una sala de trabajo y si por algún motivo no les gustó la sala en la que cayeron siempre pueden hablar con Bárbara Rojas o con Cristel para que los cambie de sala dependiendo de la sala que hayan quedado y ahora sí me gustaría tomar unos minutitos para ver si hay preguntas no hay preguntas ok una de dos ustedes me van a tener que decir o fui súper claro hoy día o estoy siendo súper aburrida y nadie tiene preguntas pero ustedes decidieron si les surge cualquier pregunta entonces en las salas en las salas de trabajo las vamos a poder responder ahora ¿qué tal? ¿qué les parece? si antes de tomar los 5 minutos para el café ¿qué tal? si nos sacamos una foto abran todas las cámaras y aprovechemos saquémonos una foto aquí que estamos estamos en la mitad del taller estamos con con energía con ganas de aprender de cambio climático ¿verdad? de mitigar y voy a aprovechar ahí que me hagan una evaluación rápida ahí que me hagan dedito para arriba dedito para abajo a ver cómo va cómo va el evento muy bien gracias Mauricio Alejandra gracias por el apoyo Antonio Javiera Millón vamos a seguir entonces con la bien Neyel gracias vamos a seguir entonces con la segunda la segunda parte de este evento pronto y los invitamos a que abran sus cámaras Felipe Claudia para que saquemos una foto de los asistentes a este evento antes que nos tomemos un pequeño break para tomar un cafecito y juntar fuerzas para la segunda parte del evento así que Cristel si estamos listos tú nos dices tenemos cara de foto es hora de instalarse la percha listo ponen todos cara de foto cara de cumpleaños gracias Cristel te pasaste todos estamos listos con la foto y los libero por cinco minutitos nos juntamos de vuelta a las once treinta y cinco para conversar ya en nuestro grupo de trabajo sobre cómo respondemos a este tremendo problema que tenemos encima que es el cambio climático ¿qué es el cambio climático? Hola buenos días a todos aquí hablando Danilo Granato que le voy a facilitar ese espacio para que podamos conversar cómo traer la carbono neutralidad a nuestro día a día en nuestros hogares en nuestras empresas como ya han visto está la sala para la comunidad si debería estar en la sesión para el sector público y municipalidades por favor hable con Felipe o con Bárbara para que puedan cambiar de sesión porque aquí vamos a ver cómo nosotros como ciudadanos y como empresas podemos 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 tomar acción para llegar a la carbono neutralidad y vamos a ocupar Mentimeter en un ratito más entonces le pido que lo mantengan abierto pero el chat ahora está habilitado y pueden enviar sus preguntas por el chat y hacer comentarios también a través del chat de Zoom y lo que quiero hacer es dar una mirada en los gases de efecto invernadero las fuentes de gases de efecto invernadero de la región y hablar sobre cómo podemos hacer con que reducir nuestras emisiones en cada una de estas áreas y al final llevar una conversación de cómo podemos realmente implementar esto en nuestro día a día porque es un taller práctico y queremos con que todos salgan con alguna acción con algún compromiso para ayudar a reducir sus emisiones y alcanzar la carbono neutralidad a nivel del país entonces lo que ayuda estas son las emisiones a nivel regional de Atacaba y podemos agruparla entonces agruparla en cuatro grupos grandes la primera es la generación de electricidad con 53% la segunda son las industrias manufactureras con 32% la contribución la tercera un grupo de transporte con 8% y la huerta la energía ocupada en edificios residenciales y los gases generados por la disposición de residuos entonces veamos en cada grupo qué podemos hacer para mitigar nuestras nuestros gases de efecto invernadero en generación de electricidad bueno la solución es sencilla y yo creo que todos sabemos de eso es gastar menos electricidad y eso es importante porque además de reducir considerablemente las emisiones es lo que más podemos hacer para ayudar a reducir emisiones que apoyan el cambio climático también ahorra dinero entonces lo que vamos a discutir es que muchas de estas acciones no solo de generación de energía pero de otros contextos también ayudan a ahorrar dinero para la casa para la empresa porque bueno estoy gastando menos por lo tanto tengo que comprar menos pagar menos por la electricidad y también una un prejuicio muy común es de que es necesaria inversión para reducir el consumo de electricidad si queremos reducir mucho claro podemos hacer mucho con inversión pero también podemos hacer cosas sin inversión y una de ellas es simplemente desconectar los aparatos eléctricos en desuso y no es y eso yo digo los computadores los cargadores de celulares las estufas los electrodomésticos la maquinaria todo esto que queda conectado en la red eléctrica tiene un consumo vampiro que puede ser bastante alto entonces si simplemente lo desenchufamos vamos a ahorrar este consumo vampiro cuando no lo estamos ocupando y eso puede ser importante también para por ejemplo fuentes de agua de la oficina que calientan el agua entonces no necesitan calentar el agua durante la noche cuando no está nadie en la oficina y también de la misma forma computadores pantallas televisores celulares maquinarias y etc así que con un simple gesto de desenchufando estas cosas se puede ahorrar mucha energía una otra acción para ahorrar energía sin inversión es obviamente aprovechar la luz del sol y apagar las luces cuando es necesario y algo poco conocido es la hidratación ¿por qué esto es importante? primero porque la mayor cantidad de energía que gastamos es para climatizar el ambiente es para calefaccionar cuando está frío o para refrigerar el ambiente cuando hace calor una persona bien hidratada resiste mejor a los cambios de temperatura y por ende no necesita tanta calefacción y no necesita tanta refrigeración para sentirse confortable en el ambiente por lo tanto por ejemplo en verano uno puede prender el aire acondicionado un poquito más tarde en lugar de prenderlo a las 10 de la mañana puede prender a las 11 de la mañana y tal vez no en 22 grados pero puede ser en 24 grados entonces con estos dos cambios reduciendo el tiempo de climatización y aumentando el rango de temperatura en que una persona se siente confortable lo que hace la hidratación una excelente acción para reducir sin inversión sin grandes inversiones el consumo de energía en la casa y en la empresa claro si tenemos inversión hay la posibilidad y la principal es aislar bien las habitaciones aislar bien los edificios en que estamos ocupando porque esto impide que el calor salga si calefacciona el ambiente y también impide que el calor entre si necesito refrigeración entonces esto ayuda a mantener una temperatura más homogénea y no necesite gastar tanta energía calefaccionando o refrigerando el aire para que esté confortable otro punto importante es hacer un juego de cortinas también porque mucho aire se escapa por las ventanas o también entra por las ventanas entonces comprando cortinas que se pueden hacer ese juego de luz y energía y cambiando abriendo y cerrando la cortina a lo largo del día para que el calor entre o no deje de o no entre para que no necesite refrigerar tanto la la habitación eso ayuda mucho a reducir el consumo energético y por supuesto también cambiar todas las luminarias a LED para una casa eso hace una diferencia y para una empresa que tiene muchas luminarias también puede hacer una diferencia y no es necesaria una inversión tan grande porque hay focos ahora hoy en día de producción chilena que son bastante baratos y asequibles en el mercado además de reducir nuestro consumo de energía también lo que podemos hacer es reducir nuestro consumo de energías fósiles de origen fósil con la instalación de energía solar en la casa o la empresa y claro eso demanda mucho presupuesto algo de inversión pero existen subsidios del gobierno que posibilitan poner energía solar en la casa energía solar en viviendas sociales y energía solar en pymes y empresas para que se pueda cambiar de una matriz mayoritariamente fósil que es actualmente la matriz energética de Chile a una matriz más renovable y juntamente bajando el consumo de energía que tengo que pagar porque esta energía entonces yo tengo la inversión pero voy a dejar de pagar energía a lo largo del tiempo lo que va a traer después de algunos años un retorno de esta inversión ahora si miramos en industrias que es casi un tercio de las emisiones de la región que podemos hacer para reducir estos gases de efecto invernadero originado de ahí podemos jugar con dos cosas una de la propia industria es producir con menor huella ¿Cómo podemos hacer eso? Primero es mirar mi producción y aumentar la eficiencia entonces todos los materiales que ocupo toda la energía el agua que ocupo puede ocupar menos materiales puede ocupar menos energía para producir el mismo producto para producir cumplir el mismo valor que tengo para mi cliente entonces aumentando esta eficiencia yo reduzco las pérdidas obviamente entonces no necesito gastar tanto yo de nuevo ahorro estas pérdidas que estaba simplemente botando la basura ahora no tengo que pagar por ellas y esto también reduce el impacto medioambiental un otro proceso es electrificar los procesos que eso significa que puedo no necesariamente solamente generar energía eléctrica a través de energía solar también puedo intentar electrificar algunos algunos procesos que todavía no son eléctricos como por ejemplo una caldera que puede estar siendo ocupada a diesel actualmente pero si yo instalo un panel solar para precalentar la mezcla para precalentar lo que calienta la caldera entonces yo estoy efectivamente reduciendo el consumo de energía fósil para alimentar la caldera y esto tiene dos beneficios uno es que el retorno de la inversión puede ser muy alto muy rápidamente por el ahorro de combustibles fósiles y también aumenta la resiliencia de la operación porque mi empresa no depende más de la variación de los precios de los combustibles fósiles de la benzina o del diésel que ocupo para la caldera y también porque yo tengo un sistema mixto si llueve si hay un tiempo nublado por la noche puedo continuar operando con los combustibles fósiles entonces el sistema híbrido ayuda a la resiliencia de la operación y mantener un menor costo y un proceso continuo además de reducir las emisiones que puede llegar hasta 10 veces la reducción de las emisiones dependiendo del proyecto y una tercera cosa es preferir productos con mayor durabilidad entonces si estoy haciendo comprando una máquina estoy comprando insumos preferir productos con mayor durabilidad y también preferir hacer productos con mayor durabilidad eso es en verdad más barato a la larga la inversión inicial puede ser mayor pero a la larga va a ser más va a tener más sentido porque no voy a tener que comprar una máquina nueva cada 5 años voy a tener que comprar cada 10 años por ejemplo entonces en el ciclo de vida del proyecto eso tiene mucho más sentido económico y también haciendo productos de mayor calidad hay una mayor diferencia en el mercado porque los proveedores los clientes van a preferir estos productos por las mismas razones por el otro lado también tenemos el consumo podemos producir las cosas de mejor forma de mejorar la eficiencia electrificar procesos aumentando la calidad pero también podemos elegir consumir de una forma que tenga menor oía de carbono ¿cómo lo hacemos? la primera es comprar realmente solo lo que necesitamos y aquí es a par con la eficiencia de procesos entonces si por ejemplo estoy en una casa y compro alimento que una semana después yo boto la basura porque no lo ocupé yo realmente no necesitaba comprar esta zapalla italiana por ejemplo la lechuga en primer lugar entonces yo efectivamente estoy botando todos los gases de efecto invernadero que fueron producidos no lo estoy consumiendo y estoy botando la basura y eso es desperdicio y también me puede ayudar a ahorrar plata por no botar las cosas en la basura de la misma forma la empresa cuántas veces ya no tenemos no sabemos si tenemos algo en la bodega no sabemos si tenemos un insumo en la bodega o no sabemos si tenemos arroz en nuestra cocina y vamos y compramos más arroz y vamos y compramos más de la cañería y después descubrimos que ya teníamos todo lo que necesitábamos un poco y ahora tenemos el doble entonces como realmente teniendo un mejor control del inventario tanto de la empresa cuanto de la casa nos ayudará a bajar los costos y planificar mejor nuestra compra nuestro fujo de caja y reducir compras innecesarias en segundo lugar podemos reutilizar todo lo que podemos y evitar comprar también un ejemplo es yo realmente necesito comprar una ropa nueva yo realmente necesito comprar un celular nuevo yo realmente necesito comprar una máquina nueva o puedo continuar ocupando lo que ya tengo entonces o puedo continuar ocupando lo que otra persona ya lo utilizó comprar de segunda mano por ejemplo eso puede también hacer que sea más barato y evitar la producción de uno nuevo de la misma forma si yo tengo algo que se rompió ¿por qué no repararlo? ¿por qué no reparar mi polera? ¿por qué no reparar mi celular? ¿por qué no reparar mi máquina? y evitar todas las emisiones asociadas a la producción de un producto nuevo claro a veces necesitamos comprar es prácticamente imposible reutilizar todo lo que tenemos y a veces tenemos que comprar algo nuevo si ese es el caso de nuevo prefiero productos de mayor calidad y de más larga duración porque eso me va a posibilitar a comprar menos a lo largo de mi vida y también prefiero productos reciclados y reutilizados y no necesariamente reciclables o reutilizables porque no tenemos tanto control sobre lo que pasa después de lo que separo pongo en el reciclaje o que se yo pero yo tengo control sobre lo que compro si ya fue reciclado y eso me ahorra las emisiones causadas por la producción y extracción de materias primas para producir un nuevo y que el proceso de reciclaje típicamente es menos contaminante que el proceso de extracción de materias primas una cosa muy importante del consumo que no está reflejado en el inventario nacional de gases de efecto invernadero es el consumo de carne y no está reflejado porque el consumo de carne es una perspectiva de consumo no es una perspectiva de producción significa que estamos importando estos gases de efecto invernadero y por que esto es importante la huella de carbono imagina que electrificamos toda la matriz energética que todo el mundo produzca energía solar produzca energía ólega todos los autos son eléctricos tengamos tractores hidrógeno aviones también hidrógeno que todo funciona sin combustibles fósiles aún así si continuamos comiendo los alimentos como estamos comiendo fracasamos alcanzar la meta de dos grados vamos a sobrepasar los dos grados aunque dejemos completamente de ocupar combustibles fósiles solo por nuestros hábitos alimenticios para dar un ejemplo un kilo de carne de vaca emite 60 kilos de dióxido de carbono equivalente lo que equivale a 10 kilos de carne de pollo si miremos proteínas vegetales como por ejemplo arvejas eso es casi 60 veces como más de 60 veces las emisiones de las arvejas entonces cambiando la carne de vacuno por otras proteínas como pollo o vegetales podemos reducir considerablemente nuestras emisiones de gases de flibranero echando una mirada un poco más en profundidad porque este tema es importante vemos aquí donde se emite los gases de efecto invernadero en la producción de alimento entonces vemos que en cada color es una etapa de la cadena productiva de este alimento vemos para carne de vacuno entonces carne de vacuno vemos que prácticamente 90% de la huella de carbono de los 60 kilos es por el uso de la tierra y por la etapa de producción por el metano que emiten las vacas y claro un poco de la los gases emitidos para producir la alimentación que se le da a las vacas eso vale resaltar que el transporte en rosado y el packaging en gris es un bajísimo porcentaje de la huella de carbono de la producción de alimentos entonces es mucho más importante elegir qué cómo de cómo viene empacado o de dónde viene porque esto va a causar un efecto mínimo sobre la huella de carbono pero si yo en lugar de elegir carne de vacuno yo elijo otros tipos de carne como por ejemplo el cerdo el pollo o pavo pescados o otros tipos de proteína como huevos tofu arvejas lentejas por otros puede reducir como ya dije hasta en 10 o 60 veces la huella de carbono solo por la elección de qué voy a almorzar hoy día y esto es importante porque típicamente las alternativas de proteína son más baratas que una carne de vacuno también hay evidencias científicas de que comer una mayor variedad de proteínas de origen vegetal por ejemplo de nutrientes mejora la salud del corazón del sistema inmune y también reduce el impacto al cambio climático y lo que estoy diciendo aquí no es ser vegano no necesitamos dejar de ser vegano solamente reducir el consumo de carne de vacuno eligiendo otras proteínas que pueden ser animales cerdo pollo huevo o vegetales como por ejemplo porotos lentejas arvejas nueces lo que podemos hacer es por ejemplo definir un día vegetariano típicamente es difícil como no tenemos un hábito no tenemos que cocinar entonces definimos un día vegetariano en la casa o en el casino de la empresa un lunes sin carne entonces el lunes ofrecemos un menú vegetariano que no contiene carne y eso va a ayudar a reducir la huella de carbono de la empresa o personal mirando la el tercer grupo que es el grupo de transporte para saber qué hacer miremos cuánto gasta cuántos gases de efecto invernadero emiten en cada tipo de logomoción si yo elijo un auto grande y tengo la opción de comprar una gasolina y una diésel entonces el de diésel típicamente va a emitir menos y aquí eso es gramos de dióxido de carbono equivalente por cada kilómetro y por cada pasajero que llevo dentro de este kilómetro entonces si yo recorro 50 kilómetros para ir a mi trabajo diario entonces hay que multiplicar ese número por 50 por 5 veces al día por 40 semanas al año entonces eso puede sumar un factor bastante interesante esa es la diferencia de combustible pero mirando la diferencia por tamaño de auto si yo en lugar de un auto grande decido comprar un auto medio o un chico puedo tener menos impacto medioambiental y aquí va la segunda orden que es comprar vehículos más eficientes dentro de lo que necesito además si comparto el auto yo puedo bajar estas emisiones por la mitad porque estoy llevando dos personas dentro del mismo auto o hasta por cuatro si llevo cuatro personas dentro del mismo auto y también puedo reducir aún más ocupando la bicicleta dentro de las posibilidades la huella de carbono de la bicicleta obviamente depende de la dieta si me como una hamburguesa es distinto de un plato de lentejas pero en general con la dieta balanceada es alrededor de 20 gramas de dióxido de carbono por kilómetro de bicicleta y obviamente no voy a ocupar la bicicleta todo todo el tiempo pero puedo ocupar la bicicleta para ir a la panadería puedo ocupar la bicicleta en trayectos cortos o simplemente caminar como por ejemplo ir al supermercado que está a 10 minutos a 5 minutos y necesito mover dos toneladas de acero para simplemente hacer un par de compras ya vimos preferir un vehículo más eficiente y compartir el auto y también hay la opción siempre de no locomoverse en total de evitar locomoverse y hacer actividades online y virtuales dentro de las posibilidades así que tenemos estas acciones reducir el uso de energía cambiar las energías renovables cambiar la alimentación cambiar el medio de transporte y reducir el consumo tener un consumo y producción sostenible entonces me gustaría primero ver si alguien tiene alguna pregunta si tiene por favor escriben en el chat y mientras van escribiendo sus preguntas me gustaría que volviéramos al Mentimeter y que hiciéramos el siguiente y que empezáramos una discusión y la discusión es primero me gustaría saber hoy día para tu situación para en con tu hogar con tu familia o en tu empresa con tu jefe tus empleados tu cultura empresarial cuán fácil o difícil es implementar cada una de estas acciones en tu situación y ahí me gustaría que pudieran entrar en Mentimeter para responder a la pregunta el link está en el chat pueden ocuparlo desde el computador o desde el celular también o por ejemplo si quieren ingresar desde el celular pueden entrar en menti.com y ocupar el código 87654600 bueno ya veo que hay dos respuestas la más fácil hasta ahora parece ser cambiar la alimentación reducir el uso de energía y la fuente de energía parece como la fuente de energía es bastante difícil aparentemente el medio de transporte está ahí también junto con el uso de energía y o reducir el consumo o tener consumo y producción sostenible es un poco más sencillo tenemos bueno ocho participantes me gustaría poder escuchar la opinión de los demás que por favor ingresen a Mentimeter es importante porque aquí vamos a empezar una discusión a partir de este ejercicio de también saber qué hace con que estas cosas sean difíciles porque esto es difícil para uno y cómo podemos hacer para superar estas barreras y implementar así que bueno tenemos dos respuestas quizás estén pensando sobre cómo implementar esto en el día a día si es fácil si es medio si es difícil bueno avanzando entonces me gustaría saber bueno algunos piensan que es fácil implementar estos cambios otros piensan que es bastante difícil entonces me gustaría entender cuáles son los obstáculos que tornan estas acciones difíciles de implementar y recuerden puede ser cualquier acción que mencionamos la acción de reducir el uso de energía la acción de cambiar de energías renovables comer menos carne cambiar el medio de transporte y reducir el consumo entonces cuénteme cuáles son los obstáculos para qué impiden a que implementen estos cambios hoy día hoy día por qué no puede implementar bueno no 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 quiero influenciar la respuesta no puedo dar ejemplo pero simplemente si quiero comer menos carne por qué no lo hago qué me impide de hacerlo si quiero cambiar el medio de transporte qué me impide de hacerlo cuáles las barreras me gustaría poder leer y empezar la discusión de cómo podemos empezar a bajar estas acciones a nuestro día a día y ahí por favor les pido que entren a menti a menti.com voy a poner no tenemos muchas respuestas por mentimiento quizás sea un poco difícil escribir un poco lento escribir comprendo esto alguien le gustaría abrir el micrófono para hablar rápidamente brevemente cuáles son las barreras que enfrentan para aplicar estas acciones en la empresa o en el lugar bueno ahí tenemos una respuesta se demora para escribir y a alguien le gustaría abrir el micrófono ok parece que estamos un poco tímidos aquí mientras tanto voy leyendo la respuesta que hay sobre dos dos tópicos uno es sobre reducción del consumo de carne hay que cambiar la mala cultura de alimentación del chileno entonces aquí no me gustaría prejuzgar no es una mala cultura simplemente una cultura lo que estamos acostumbrados lo que nos da la tierra lo que estamos acostumbrados a cocinar pero si estoy de acuerdo hay una cultura asociada y hay como que implementar un cambio asociado a sobre que comemos y que estamos acostumbrados a comer y que estamos acostumbrados a cocinar y aquí me gustaría detenerme un poco porque yo también tenía esta cultura no soy chileno soy de Brasil pero también tengo una cultura un hábito de comer muy particular de los brasileños en que yo no yo quería ser vegetariano pero no podía pensar en alternativas vegetarianas yo tenía un plato de alimentación yo cocino en mi casa y lo que podía pensar era bueno carne con arroz carne con papa carne fideos con salsa bolognese con carne entonces como todos los platos que yo conocía que yo sabía cocinar y que estaba acostumbrado a comer tenían carne entonces como como hice la transición ahora soy vegetariano hace un año y medio y lo hice la transición aprendiendo a cocinar platos vegetarianos como por ejemplo en lugar de hacer un pino con carne molida aprendí a hacer un pino con beringenas y beringenas y championes que queda fantástico entonces puedo hacer una bolognese con beringena o una bolognese con lentejas por ejemplo o hacer papas a la crema con arvejas entonces fui a aprender platos y uno puede aprender platos en ese día vegetariano definir un día vegetariano y y en ese día vegetariano aprender a cocinar un plato sin carne y los otros seis días de la semana comer la carne ojalá comer un preferir menos carne de vacuno como ya vimos otras fuentes de proteína animal y empezar con la costumbre de elegir de aprender a cocinar y cuando ya tengo un repertorio puede ampliar de un día a dos días entonces ya hay lentejas en longaniza ya hay piro de beringena ya hay papas de la crema con arvejas y 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 el hábito de de comerse entonces este hábito se puede crear de de a poco ahí y ahí veo más respuestas agradezco mucho entonces energías renovables yo imagino alguien dijo costo y me gustaría saber si el costo es costo para qué específicamente el costo de para reducir el consumo o costos de productos de calidad son más costosos o medio transporte más eficiente más caro la energía renovable como el costo de qué específicamente si me pudiera escribir sería fantástico y mientras elabora la la respuesta también como la inversión para paneles solares no no aplica para todos los hogares entonces claro yo puedo estar en una vivienda donde no aplica los paneles solares pero en la vecindad quizás en la junta de vecinos podemos comprar una instalación solar que alimente un montón de casas entonces puede ser que en mi casa no quepa un panel solar pero que en conjunto vendo con mis vecinos con mi edificio por ejemplo podemos decidir instalar un panel solar y ahí se puede hacer como instalaciones mayores más grandes que justifiquen y que eso sea parcelado con más personas aquí también hay sobre medio de transporte que las distancias son muy extensas para transportar sin bicicleta no hay problema el medio de transporte ya vimos no es necesario que sea bicicleta pero si comparto el auto con alguien que va al mismo local de trabajo y vive cerca entonces yo reduzco mi olla de carbono por la mitad si yo comparto un auto con otras dos personas yo reduzco la olla de carbono por tres y también los costos por tres entonces como cada uno lleva un día cada uno paga la la propia medicina y ahí como los costos reparten y puedo decidir bajar la olla de carbono también compartiendo el vehículo ahora por la pandemia es más complicado es verdad pero igual tenemos Uber igual tenemos taxis como tomando las debidas precauciones se puede compartir el auto yo creo que si ya está trabajando con la persona compartir el auto ya es un paso más obviamente y claro dentro de de los de las precauciones de riesgo necesarias como hay que vacunarse y todo lo demás ocupar mascarilla etcétera aquí me menciona el costo de cambiar la dieta y medio de transporte bueno el medio de transporte ya vimos que acabo de mencionar que compartiendo el auto puede ser más puede ahorrar llegar a ahorrar costos obviamente también cambiar la dieta algunos productos como veganos y vegetarianos como por ejemplo queso vegano que se yo son efectivamente más caros que una alternativa animal pero la carne de vacuna es típicamente muy cara y es más cara que una carne de pollo y la carne es típicamente más cara que una carne de que como por ejemplo legumbres entonces no es de de nuevo es solo aprender a cocinar que el costo internaba a reducir y voy a reducir la olla de carbono también voy a reducir el costo que estoy teniendo para la dieta así que muchas gracias por las preguntas espero que mis comentarios hayan aportado y vamos para la próxima pregunta que es ya tenemos la dificultad de costo ya tenemos la dificultad de hábito ya tenemos la barrera de la pandemia para compartir el auto ya tenemos la dificultad de no tener una infraestructura adecuada para la energía solar entonces como podemos resolver estas dificultades ya les di algunas ideas sobre como compartir el auto con la persona de trabajo sobre la elección de alternativas de carne de vacuno que sean más baratas etc entonces cual de esta resonó a ti o cual de estas alternativas puede ser que ayude a otro compañero que hayan leído como ah compañero puede hacer eso y puede ayudar ahí Gerardo menciona en el chat que esperaba que se discutieran métodos para cálculo de hoy de carbono en la industria como ACV por ejemplo ACV es análisis de ciclo de vida la agricultura puede ayudar en la línea y como se calcula la huella de ellos los ACV es el límite del sistema no hay nada de eso y hay privados que imagino buscaban esta orientación para calcular la huella de carbono Gerardo excelente pregunta y gracias por la contación puede y les insto a asistir al taller de la tarde que será liderado por huella Chile y entrará más profundidad de cómo calcular y encontrar proyectos de mitigación y gestión de la huella de carbono y ahí vamos a entrar en detalles de cálculo de la huella de carbono en empresas y también para comunidades y disculpa para municipalidades empresas y territorios y ver cómo se pueden generar sinergias para proyectos de mitigación así que a la tarde a las 3 de media vamos a tocar en ese asunto lamentablemente no vamos a poder tocar en análisis de ciclo de vida porque análisis de ciclo de vida es una herramienta bastante avanzada y técnicamente profunda en que bueno nosotros somos especialistas en análisis de ciclo de vida pero es imposible enseñar análisis de ciclo de vida en dos horas pero si pregunta por ejemplos de agricultura de cómo puede mitigar una de las mejores formas es evitar el uso de fertilizante y reducir el uso de fertilizantes le comento porque los fertilizantes son con base a nitrógeno y vimos que los NOx es un gas de efecto verdadero bastante poderoso que más de 200 veces más poderoso que el dióxido de carbono y cuando yo echo fertilizante a la tierra que es a base de nitrógeno los microorganismos de la tierra ellos transforman ese nitrógeno en NOx entonces cuanto más fertilizantes yo echo primero estoy echando fertilizantes de más y eso escurre a los ríos y al mar lo que hace mal pero también genera mucho NOx que es un gas de efecto verdadero bastante potente entonces una recomendación es reducir el uso de fertilizantes en la agricultura ojalá ocupar fertilizantes basados en compost orgánico yo sé que como ni siempre el compost es bastante disponible a nivel industrial pero simplemente reduciendo el consumo de fertilizantes va a ayudar mucho al efecto de cambio climático de nuevo si quieres saber más cómo calcular la huella el taller de la tarde a las 3 y media es el lugar para ir van a ver huella de carbono que tiene una perspectiva de ciclo de vida pero no es un análisis de ciclo de vida pero es una buena puerta de entrada a empezar a gestionar los impactos ambientales de una empresa y espero que haya apoyado aquí lo que estamos haciendo y agradezco las respuestas que vienen que es cómo poder traer estos proyectos de mitigación en el día a día dentro de la empresa y dentro de los hogares y vemos de forma genérica basado en los inventarios regionales de gases de efecto invernadero porque ahí es donde están las principales contribuciones claro que para cada sector es distinto entonces como hacer sectorial es otro trabajo y estamos haciendo esa perspectiva desde el nivel regional así que agradezco mucho la pregunta y te incito a que continúes investigando avanzando entonces como ahí dicen como para cambiar energías renovables para ver otras dificultades como tener un apoyo económico para diferentes tipos de hogares viviendas más grandes por ejemplo no tiene acceso a ella excelente entonces ahí podría ser una alternativa para facilitar la implementación de energías solares para viviendas grandes y a lo que decía como se puede unirse con los vecinos y instalar hacer una instalación para el barrio para la manzana no sé y compartir ese costo entonces como yo creo que ahí va a tener un va a ayudar a reducir el costo y y y también más personas van a poder acceder a eso entonces ya estamos terminando y agradezco el comentario también cambiar el medio de transporte y cambiar energías renovables muchas gracias por las respuestas y me gustaría hacer una última pregunta que es ahora conociendo lo que ya conocemos todo lo que hemos discutido me gustaría que escribieran una acción que van a tomar hoy día o esta semana el más pronto posible para ayudar a combatir el cambio climático y en el caso puede ser yo quiero aprender a calcular nivel de carbono está fantástico entonces me gustaría que escribieran en pocas palabras un compromiso bastante específico de qué podemos hacer para en el día a día hoy día mañana quizás dentro de la semana ya apoyar a la carbono neutralidad de la región bueno estamos hablando de Atacama pero hay personas de varias regiones aquí así que me gustaría igualmente escuchar qué pueden hacer para la región de cada uno para el día a día de cada uno que eso es importante así que les les pido que vayan escribiendo sus compromisos y estamos a dos minutos de cerrar pero ahí veo un compromiso como reducir el consumo de energía carne y cosas no necesarias fantástico excelente excelente compromiso ahí había otro de mejorar la eficiencia el uso de agua y energía excelente así me gusta la energía es como muy importante componente con 50 más de 50% de las emisiones de la región así que fantásticas acciones me comprometo a medir primero y apoyar a la industria y medir también es excelente porque con la medición tenemos la toma de decisiones más efectiva y podemos invertir en donde realmente vamos a causar una diferencia así que excelentes compromisos agradezco mucho sus ideas su participación espero éxito en los compromisos y los vemos en la sesión central para finalizar y ver el resumen de lo que hicieron en la sala del sector público en municipalidades muchas gracias y nos vemos en breves segundos bienvenidos de vuelta a la sala central espero que todos hayan tenido una excelente experiencia durante este taller Danilo ¿cómo te fue en la sala de ciudadanía y sector privado? cuéntanos ¿qué conversaron? Fue muy bien bastante participación de un pequeño grupo que teníamos vimos cómo quebramos los inventarios las fuentes de gases de efecto invernadero regionales y vimos cómo podemos contribuir en nuestras casas en nuestras empresas cómo reducir cada uno de las de los grupos en reducción de consumo de energía implementación de energía solar de reducción de mejoras en el proceso productivo de reducción de consumo reducción de consumo de carne muy importante y también en en el transporte conversamos sobre cuáles son las dificultades de cada persona de implementar estas acciones en su día a día y identificamos barreras como el hábito el costo de inversión y etcétera y discutimos cómo facilitar esto como por ejemplo implementar energía solar podemos juntarnos con un grupo de vecinos si nuestra casa no está habilitada por ejemplo o sea una inversión muy grande podemos juntar con el grupo de vecinos podemos juntar con el edificio y entre todos pagar una instalación mayor que sirva a todos y eso ultrapasa las factibilidades técnicas y financieras que puedan haber en nivel individual y al final también tomamos compromisos y también algunas personas se comprometieron a mejorar el uso de energía a reducir el consumo de cosas que no necesitan y también hablamos sobre la importancia de medir de medir la huella de carbono y tomar decisiones basadas en datos ocupando la medición en todo el ciclo de vida así que fue muy productiva y agradezco mucho la participación oye realmente conversaron hartas cosas hoy día yo creo que los talleres de la ciudadanía que hemos tenido hasta el momento hasta ha sido el más más completito conversaron hasta las huellas de carbono en el ciclo de vida o sea hartos temas cubrieron que bueno y que bueno escuchar también de los compromisos que han tomado los participantes del taller que tienen que ver con reducir el consumo de carne por ejemplo de cambiar sus hábitos de consumo y de hacer estos proyectos asociativos de energía increíblemente nosotros también tocamos un tema asociativo dentro de la del grupo de la comunidad de la ciudad perdón municipalidad porque bueno saltó el tema del reciclaje del vidrio y resulta que por supuesto Atacama está bastante lejos de Santiago donde está la mayor parte de la tecnología y la industria de reciclaje del país entonces los costos de traslado de los residuos son muy altos pero la región en su conjunto con la participación de varias comunas de la región están logrando traer el reciclaje de vidrio a las comunas a través de la campaña y leo el nombre Atacama elige vidrio que tiene la Seremia del Medio Ambiente y eso eso solo es posible gracias a que se están reuniendo están actuando de forma conjunta entonces el trabajo en equipo entre las comunas es súper importante también conversamos sobre hartos temas sobre certificación ambiental municipal el SCAM y sobre un nuevo sistema de certificación el SCAM que es para comunas que son más pequeñas y que no tienen el personal suficiente para ejecutar el SCAM revisamos formas de financiamiento y también presentamos medidas que pueden hacer que los municipios reduzcan sus impactos en temas de energía residuos biodiversidad y agua César nos comentaba que en la comuna de Copiapó se han ejecutado algunas iniciativas financiadas por el programa de techos solares y que además se están queriendo abordar la electromovilidad para la implementación y mira para la implementación de un plan de recolección domiciliaria de residuos reciclables o sea van a usar electromovilidad para la recolección de residuos reciclables dentro de la comuna de Copiapó por otro lado en Alto del Carmen se están instalando luminarias con paneles solares además de tener experiencia con instalación de paneles termosolares en casas y sedes de comunidades indígenas y en la misma comuna también están con un programa de CONAF de arborización también teníamos a CONAF en la sala y nos dijeron que ellos prestan asesoría para elegir las mejores especies para plantar en ciertos lugares y que tienen programas de arborización que tienen que ver con la ciudadanía así que para todos los que estaban en el otro grupo llamen a CONAF y pidan asesoría si quieren plantar más árboles en su comuna así que fue bastante completa nuestra conversación hartos datos compartimos harta información generamos hartas redes así que nos vamos bien contentos de la sesión de la municipalidad antes de terminar el evento por supuesto como siempre queremos saber su opinión sobre las actividades en el chat ya les está llegando un link a una encuesta de satisfacción les pedimos por favor que nos ayuden porque todavía nos quedan 10 regiones de Chile por recorrer y todas las respuestas que ustedes nos den nos van a servir para mejorar la versión de este taller para las otras regiones y además les quiero contar dos noticias más la primera es que en la tarde recuerden desde las 3 a las 5 de la tarde el programa Huella Chile realizaría un taller de medición de huella de carbono y gestión del carbono para municipalidades y para empresas en este taller se va a revisar la política climática y los desafíos que esta presenta para las organizaciones públicas y privadas van a hablar de los sistemas de reconocimiento a la gestión del carbono y además realizarán consultas sobre cómo abordar la carbono neutralidad desde las municipalidades y las empresas y la segunda noticia que les tengo que es tremenda es que desde noviembre en adelante tendremos talleres gratuitos de carbono neutralidad para las municipalidades para empresas y para la ciudadanía un taller por cada grupo y va a ser una tremenda herramienta por ejemplo para en el caso de las empresas para capacitar a nuevos miembros del equipo en carbono neutralidad y subirlos al carro de la gestión del carbono ya sea en empresas o en municipalidades y por supuesto para la ciudadanía una herramienta permanente de capacitación en el tema de carbono neutralidad con más información de la que cubrimos en este taller así que va a estar bien interesante estamos pero a 30 segundos de terminar estamos terminando a la hora así que les recuerdo por favor que nos ayuden respondiendo la encuesta de satisfacción del evento que está ahí el link en el chat y por supuesto a los que estén interesados que se inscriban en el taller de la tarde en el link Cutli Atacama Mide Huellar muchísimas gracias a todos por su asistencia por su participación y les deseamos el mayor de los éxitos en la gestión climática que realizan desde hoy día en adelante hasta pronto